El actor mexicano Harold Torres afirmó que le interesa mucho dirigir y que en principio haría un largometraje. Esto en la entrevista en el marco del Festival Internacional de Cine de Calanda, 22 por Don Luis, donde presentó la película González, Falsos Profetas. Me interesa mucho dirigir porque me gusta mucho el cine, pero he tenido mucha problemática con tiempos, porque me he tenido la fortuna de que como actor me ha ido muy bien. Entonces he tenido unas agendas un poquito apretadas y para dirigir también me quiero dar un buen tiempo. La verdad no me importa el hecho de que me quede la mejor película o la peor película, sino me interesa el hecho de empezar a hacer, empezar a ejercer, empezar a crear desde otro punto. Señaló que para él es importante elegir temas con compromiso social y por lo general colabora en películas de autor, en un cine un tanto independiente, el cual es muy difícil que se pueda distribuir y por eso es importante estar en festivales grandes y pequeños. Torres, que ha participado en tres películas que se han proyectado en el Festival de Cine de Calanda, manifestó su agradecimiento con los organizadores de este. Estoy muy agradecido con el festival porque sí, el que haya tres películas en diferentes años en las que participé, evidentemente me genera una felicidad y un orgullo el que pueda el público de Calanda, que a lo mejor no me va a reconocer de una película a otra, pero que a lo mejor sí, pues es bueno siempre que se pueda ver tu trabajo. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río, enviados en Calanda, España. Notimex.